laboratorio de biología general práctica 9 mitosis el adn o ácido desoxirribonucleico es una molécula que está compuesta por un esqueleto de grupos sulfatos y azúcar pentosa en el centro posee bases nitrogenadas que se emparejan adenina con timina y citosina con guanina una pirimidina con una purina el adn se encuentra protegido por el núcleo estructura que hemos podido ver tanto en las células vegetales como en las células animales para poder crecer los organismos dividen sus células este proceso de división celular en el cual se generan dos células hijas idénticas al progenitor se conoce como mitosis el adn dentro del núcleo se encuentra organizado alrededor de proteínas que se llaman histonas para formar nucleosomas al comenzar la mitosis es necesario que éste se condense en más para formar cromosomas mitóticos las células poseen un ciclo celular que se divide en dos fases interfase y mitosis la interfase está formada por las fases g1 s y g2 y la mitosis será el proceso de división celular durante la fase g1 de la interfase los organelos de los componentes citoplasmáticos se replican la célula crece durante la fase s el adn se replica y finalmente durante la fase g2 las enzimas que se necesitan para guiar el proceso de división celular son producidas a continuación la célula decide entrar en mitosis y dividirse la mitosis se divide en profase metafase anafase y telofase tomemos en cuenta que antes de entrar en mitosis del adn ya se ha replicado durante la profase los cromosomas se condensan es entonces que podemos ver un cromosoma con dos cromátidas hermanas que se encuentran unidas a través de un centrómero se comienzan a formar los microtúbulos del uso donde los centriolos juegan un rol importante para la posterior división de cromosomas esto ocurre únicamente en las células animales los centriolos migran hacia polos opuestos de la célula y la membrana nuclear desaparece al final de la profase los cromosomas se anclan por proteínas que se encuentran en los centrómeros llamados sineto coros a los microtúbulos de cada uno de los polos moviendo los cromosomas hacia el centro de la célula esta fase en la que los cromosomas encontrarán alineados en el ecuador de la célula con una cromátida hermana observando hacia cada uno de los polos se conoce como metafase durante la anafase las cromátidas hermanas serán separadas de sí ya que las proteínas que mantenían unidas a las cromátidas se degradan y el microtúbulo se encoge finalmente en la telofase se formará un anillo contráctil que extrangulará la célula generando que ésta se divida en dos finalmente se formará la membrana nuclear en cada una de las células hijas y durante la citocinesis se separarán completamente estas células la formación del anillo contráctil se da en las células animales en las células vegetales podemos notar que hay una diferencia para poder dividir dos células vegetales se formará una placa celular entre ellas laboratorio de biología general práctica 9 mitosis parte 2 durante la siguiente práctica realizaremos la representación de la mitosis con plastilina observaremos mitosis en raíz de cebolla y finalmente observaremos placas preparadas de mitosis vegetal y animal para el ejercicio 1 deberemos realizar la representación de las células de mitosis con 4 cromosomas utilizaremos colores diferentes para indicar cuáles cromosomas vienen del padre y cuáles vienen de la madre en la imagen a continuación podemos ver el juego de cromosomas mitóticos que presenta el ser humano tenemos 23 pares de cromosomas en total 46 uno viene de la madre y otro viene del padre los cromosomas que pertenecen al mismo par se llaman cromosomas homólogos en esta imagen cada cromosoma está representado como una equis porque tiene dos cromátidas hermanas sin embargo tenemos que considerar que no siempre los cromosomas se pueden representar en forma de equis por ejemplo los cromosomas antes de la replicación del adn es decir en interfase fase g1 se encuentran como cromátidas simples después de la replicación del adn es decir en la fase s las cromátidas hermanas se duplican y de esta manera entran en mitosis después de la mitosis tendremos de nuevo dos células hijas que tengan cromátidas simples tomar esto en cuenta el momento de realizar la representación con plastilina en el ejercicio 2 observaremos la mitosis en la raíz de la cebolla para poder continuar con su crecimiento las plantas necesitan dividir sus células para generar más tejidos en las raíces podemos observar que existe una zona donde se da alta cantidad de mitosis en la punta las raíces para poder abrirse paso a través de la tierra poseen una capa protectora llamada caliptera que se encuentra en la punta a continuación sobre ésta se encuentra la zona de división celular que es la que necesitaremos extraer previamente se colocaron cebollas en agua para promover el crecimiento de las raíces con mucho cuidado con ayuda de un bisturí deberemos retirar un centímetro de la punta de la raíz y la colocaremos en un portaobjetos a continuación colocar una gota de agua destilada para evitar que se seque la raíz y poder realizar cortes utilizando un bisturí los cortes deberán ser longitudinales y deberán ser sumamente finos a continuación extenderemos los cortes realizados sobre el portaobjetos los separaremos y dejaremos secar una vez secos los cortes deberemos colocar hcl el 8% encima durante 15 minutos se retirarán después de los 15 minutos los excedentes absorbiendo con una toalla por capilaridad a continuación procederemos a teñir para lo cual necesitaremos colocar el reactivo asignado que puede ser azul de metileno orceína acética o aceto carmín cubriendo completamente la raíz colocaremos un cubrojetos para evitar que se seque el reactivo y dejaremos actuar durante 10 minutos a continuación envolveremos el cubrojetos y el portaobjetos en un papel y realizaremos el squash para realizar el squash se recomienda aplastar el cubrojetos hacia abajo procurar que éste no se deslice hacia los lados esto lo puedo realizar utilizando la fuerza de mis dedos o también utilizando el borrador de un lápiz con cuidado levantar de nuevo el cubrojetos y colocar más colorante durante 5 minutos volver a repetir el squash después de transcurrir este tiempo finalmente observar en 40 x y reconocer las fases que se puede encontrar a continuación se presenta un resumen de la metodología a seguir para la observación de mitosis en las células de cebolla para el ejercicio 3 observaremos placas que han sido preparadas por si no se obtuvieron resultados favorecedores en el ejercicio anterior observar las placas en 40 x y reconocer todas las fases a continuación presentamos lo que se podrá observar en las células de cebolla en el paso 1 tenemos la interfase se puede observar como el núcleo está bien formado y tiene un tamaño relativamente pequeño a continuación al iniciar la profase parecería que el núcleo incrementa de tamaño y podemos comenzar a observar al terminar la profase podemos observar como la membrana nuclear ha desaparecido en la imagen 6 y 7 podemos observar como los cromosomas se han alineado en el ecuador y parecen letras chinas en el centro de la célula en la anafase podemos observar como las cromátides hermanas están siendo rastradas hacia cada uno de los polos de la célula y finalmente en la telofase observamos como se comienzan a formar dos células separadas se vuelve a formar la membrana nuclear y se construye pared celular para poder separar en las dos células hijas observa la siguiente imagen y trata de reconocer todas las fases que están marcadas con números con números